Música Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Lizette Zebreros y aquí me encuentro en el gimnasio Manuel Lira, casa de Halcones de Obregón. Bienvenidos a una transmisión más en el segundo juego de la serie. Y bueno, me encuentro aquí a nivel cancha con mi compañero Junior Villares. Junior, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos algunas novedades de Halcones de Obregón. ¿Qué tal Lizette? Muy buenas noches a ti, a Sergio Favela, Luis Enrique Valenzuela, a todas las personas que ven a través de Halcones TV esta transmisión. Bueno, una noche importante como todos los juegos que quedan ya de la segunda vuelta, en los cuales se enmarca ya el cierre y por supuesto el lugar en el que vaya a quedar el equipo emplumado, así como lo es el equipo de Rayos de Hermosillo. A Rayos se ve difícil que lo puedan mover de la primera posición, pero todavía se puede en la segunda vuelta y no decirlo en el standing general. Los emplumados se encuentran en tercero debajo de Rayos de Pioneros de los Mochis, que son los que lideran la segunda vuelta, pero Pioneros de los Mochis al haber quedado prácticamente en los últimos lugares de la primera vuelta, bueno, no sería competencia de momento para el equipo emplumado si sigue en tercer lugar. ¿Qué hablar de anoche de Halcones? Tú lo viste, Glenn Ray Jr., una tremenda noche con 32 puntos, un jugador que te puede cambiar el juego cuando se pone a jugar en serio, la verdad que lo hace increíble. Anoche fue una de esas noches de 32 puntos para Glenn Ray, así que será importante seguirle el paso en lo que será este juego también. Sí, así como lo viví en El Color con la Afición, vimos que mucha gente estuvo apoyando a Glenn Ray, mucha porra, mucho apoyo. Y bueno, ¿qué más se puede decir? ¿Qué nos cuentas? No, pues, creo que para esta noche se espera un juego muy defensivo como lo fue ayer, no son juegos generalmente contra rayos de arriba de 100 puntos, al menos que pase algo extraño, están defendiendo muy bien ambos equipos, por ahí Timak Parker y los rebotes que ha logrado agarrar que no se había logrado cuando no estuvo Timak Parker, va a ser importante y como lo comentas también el apoyo a la afición que ayer se hizo presente, le gritaban de todo a Glenn Ray, MVP y todas las jugadas que hizo, así como también el apoyo de las demás personas, El Color, pues, tú lo viviste a nivel cancha, Asaya Wilkerson pidiéndole aplausos a la gente y bueno, todo eso se vive, así que acompáñennos a través de esta transmisión a seguir de cerca, Halcones en Contra de Rayos, el segundo de la serie. Gracias, Junior, así es, no se vayan a perder la transmisión, más adelante regreso con ustedes entrevistando a la gente, estén muy atentos, gracias. Amigos, amigos, aficionados al deporte Ráfaga, el básquetbol, muy pero muy buenas noches, gracias a Liz Sebreros, a Junior Villare por esa introducción, previo a lo que será el segundo partido de la serie entre los de casa, los Halcones de Ciudad Obregón y la escuadra visitante, los Rayos de Hermosillo, que se mantienen en la cima de las posiciones debido a los resultados que se presentaron ayer y aún perdiendo, van a mantenerse en el primer lugar del standing, en esta que es la segunda vuelta de la temporada Siva Copa Deportenis 2019 y en el cual estamos en la antepenúltima serie del calendario regular. Les saluda un servidor y amigo Luis Enrique Valenzuela, momento de calentamiento entre ambas escuadras y me da mucho gusto saludar a mi compañero de transmisión, Sergio Checo Favela, muy buenas noches. Luis Enrique, muy buenas noches, amigos que ya están en sintonía de Halcones TV, pues ya listos para este duelo donde el equipo de Hermosillo perdió ayer su segundo encuentro en esta segunda vuelta, un duelo muy parejo, el equipo de Halcones le presentó partido, el equipo de Rayos mostró resistencia, mostró buen básquetbol y qué esperar para este duelo, ya nos anticipaba Junior allí junto con Lisa a nivel de duela en la previa y tú lo comentabas, solamente quedan cinco partidos, aquí la intensidad empieza a elevarse porque cada partido se acerca más al fin del rol y ciertamente Rayos en la primera vuelta quedó en tercer lugar con récord de 11 y 7, solo un juego por arriba de Ciudad Obregón que quedó con 10 y 8. Esta segunda vuelta, Rayos se mantiene como el mejor equipo a pesar de haber perdido ayer, su récord es de 9 y 2, le sigue Pioneros con 8 y 3 y Obregón con 7 y 4. Y lo decimos porque aquí toma mayor valor, relevancia cada partido porque se está peleando porque ya es prácticamente lo último, los equipos están echando todo por alcanzar algún boleto que los lleve a la postemporada o mejor ubicación para poder abrir en casa. Por supuesto, todo dependerá de lo que hagan en el cierre, hay que recordar que después de hoy van a quedar dos series solamente para que concluya el calendario regular. Halcones deberá aprovechar que se mantiene en casa para defender el nido. Próximo martes y miércoles estarán recibiendo los Onquis de Tijuana, un equipo que está batallando en esta segunda vuelta y que seguramente va a venir con todas las ganas de cerrar fuerte, de cerrar bien, así que ningún partido será fácil para la escuadra que dirige Pedro Carrillo. Lo que le queda a Halcones es recibir a Zonquis y visitar a Pioneros. El calendario para el equipo de Rayos sigue en gira, martes y miércoles tiene un duro compromiso porque va a ir a Ciudad de Moshis a enfrentar a Pioneros, que es el equipo que le va siendo escolta hasta el momento en segundo lugar, ahí va a haber mucho en disputa. Esa serie por supuesto que puede beneficiarle al equipo de Halcones porque entre los dos primeros que van encima de él se van a hacer pedazos, ahí tendría que aprovechar para enfrentar al equipo de Zonquis y después el equipo de Rayos termina la temporada regular recibiendo al equipo que marcha a último lugar, los Caballeros de Culiacán. Fíjate Culiacán, cuando se presentó aquí el equipo de los Caballeros, se mostraba una escuadra muy fuerte, muy potente y de repente se cayó y es un equipo que está batallando para conseguir victorias. Creo que estas dos escuadras, Rayos de Hermosillo y el equipo Halcones de Ciudad Obregón, han sido los más constantes que hay en la temporada. Y ahorita que comentas la situación de los Caballeros, también el equipo de Zonquis fue el líder en la primera vuelta. Inició esta segunda y solamente han cosechado un par de triunfos. Vino un desplome brutal del equipo fronterizo que los tiene allí en penúltimo lugar, solamente superan a los Caballeros de Culiacán. Caballeros es noveno, Zonquis es octavo, pero con solo cuatro victorias y lo decimos comparado con la primera vuelta que tuvo donde fueron líderes absolutos. Sí, ahora viene el equipo de los Rayos de Hermosillo buscando consolidarse en la primera posición. Esto es hablando de la segunda vuelta, por supuesto, hay que recordar que los Rayos fueron tercer lugar en la primera vuelta. Y curiosamente los dos que estuvieron en la parte alta están ahora en la parte baja, como bien decías, los Zonquis de Tijuana y los Caballeros de Culiacán. Rayos de Hermosillo que obtuvo un tercer lugar y ahora están en la cima las posiciones, al igual que los halcones de Obregón. Y precisamente el equipo de Hermosillo son los que se han mantenido más constantes. Ahí está el stand-in precisamente para que se dé una idea de cómo está esta segunda vuelta, la cual concluye dentro de cinco partidos. Cinco partidos, contando este justamente para que caiga el telón del rol regular Hermosillo a la cabeza, con récord de 9-2. Apenas su segunda derrota el día de ayer. Solamente venados y halcones que los han superado en esta segunda vuelta. Mochis con récord de 8-3, muy cerca el equipo de Obregón. El equipo de halcones, una victoria de hoy, estaría muy cerca de ese liderato. No le va a dar alcance al equipo de Rayos, pero sí meterle presión para el cierre de temporada. Jalisco y Guaymas y La Paz en la parte media y un poco más atrás, Mazatlán, y muy rezagados ya Tijuana y Culiacán. Ya se hizo la presentación del equipo de los Rayos de Hermosillo, el equipo de casa, que muestran buen ánimo en este, que es el previo del segundo partido. Y aquí la presentación del equipo de casa, halcones de Obregón, pasión de altura. Escuchemos. ¡Gracias! 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 bueno se preparan ambas escuadras previo a cada partido se realiza la ceremonia de entonación de nuestro himno nacional mexicano para lo cual pues vamos a guardar silencio también para escuchar las notas de nuestro himno nacional en mexicano ya tenemos las quintas que estarán iniciando los señores árbitros rubén méndez vicente torres y hortensia sánchez la única árbitro mujer del ciba copa estarán silbando en el partido de hoy está la quinta de casa si van a entrar con glen rice júnior número 41 el 6 germán jordan y mac parker con el 15 raúl delgado con el 16 y el movedor el número 12 y saya wilkerson la quinta que manda pedro carrillo para encarar este segundo juego escuchamos el himno nacional mexicano no no ¡Gracias! 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 entonces se alternaron los cuartos la diferencia no fue más de 5 y como bien lo dicen se definió prácticamente en el último minuto del partido ya suena la chicharra aquí sobre la duela del gimnasio municipal Manuel Ira García Timak Parker con Joel James son los que van a disputar el balón en el primer salto que van a dar antes cuando había dos se saltaba eliminaron con los años esa regla y ahora se van alternando la posesión del balón conforme se marquen los dos aquí en Cibacopa se optó por ese medio va el uno en posesión de acuerdo al equipo que tome el primer rebote allí se empieza a decidir cómo se va a ir alternando la respectiva posición parece que todo está listo para encarar ya lo que será este partido el árbitro principal Joel James Timak Parker y arranca el partido la primera posesión la tiene el equipo de casa y aquí está Glenn Rice Jr. ayer 32 grandes puntos 6 triples para Glenn Rice arranca el partido anotando la primera canasta primera ofensiva trae puntos para los de casa y aquí viene la visita ahora se descuida el marcador Driesdrom intenta el triple recuperan y ahora es Germaine Jordan el que está moviendo el balón apoyándose con Timak Parker y este con Isaiah Wilkerson ya localizan a Glenn Rice de nueva cuenta ahí está el primer triple de Glenn Rice Jr. parábola perfecta sacudiendo las redes y consiguiendo los puntos así que ya 45 segundos y 5 puntos ya 5 puntos para él el primer triple aquí están los primeros puntos para Jeremy Holloway el cual está metiendo una canasta de 2 puntos Wilkerson a punto estaba Driesdrom de robarle se anima a disparar recuperan y ahora César Guerrero viene con velocidad apoyándose ahora en uno de sus compañeros James ahí debajo del aro recupera Driesdrom se mete Holloway con Joel James menos de 5 para disparar consigue el triple buen disparo y si Glenn Rice tiene 5 Jeremy Holloway también tiene sus 5 puntos así han arrancado ambas escuadras así arrancan ambos jugadores ahora le cometeron la falta a Glenn Rice Jr el cual vendrá a la línea de tiro libres todos los puntos anotados hasta el momento por Glenn Rice saludándoles con el gusto de siempre a través de Halcones TV la directiva de casa ha colocado ya la refrigeración en este inmueble hay que destacarlo al igual que la temporada anterior está utilizando este sistema para pues para protegerse un poquito de la lo que es el fuerte calor que se siente aquí en Ciudad Obregón y muy efectivo servicio no claro que sí tremendo 7 puntos ya para los Halcones 7 para Glenn Rice Jr a punto estuvo de robar también el número 41 del equipo de casa y ahora está a la defensiva Hollowell encuentra a Swart está pisando Craig Swart estaba pisando la línea pierde la posición del balón y ahora viene el equipo de casa los Halcones con la posesión se han jugado los primeros dos minutos y solamente Glenn Rice y Hollowell se han hecho presente en el marcador Germaine Jordan Sia Wilkerson se queda corto el disparo si sacudió las redes pero porque no llegó César Guerrero y ahora es Dries el que está consiguiendo el triple Wilkerson rápidamente para responder después de que los rayos ya le habían dado vuelta a la pizarra rápido responde y ahora sí con tiro efectivo desde larga distancia se ha visto un poco errático desde ayer carente de fuerza en el en el sentido para poder llegar a la canasta y Sia Wilkerson y lo vimos en este primer tiro y ayer fue la tónica salvó un disparo que sí en sexto pero sí desde larga distancia le ha estado costando Germaine Jordan ahora trabajando frente a su marcador sin embargo disparó muy errático César Guerrero le cometieron falta Faule cuenta Faule y cuenta vemos la jugada ya está Hortensia marcando la infracción se la están marcando a Timaja Parker y César Guerrero tiene los primeros puntos la jugada la puede hacer de tres nueva ventaja para los rayos visitantes aquí está el conjunto tomando ventaja de dos unidades cuando vienen los halcones ahora a la ofensiva con Zayas Wilkerson circulando el balón Wilkerson se mete con potencia con fuerza están recuperando bien el rompimiento es claro el rompimiento la clavada de Grace World y así pide tiempo Pedro Carrillo para corregir algunos detalles sobre todo defensivo de la escuadra de casa que pide tiempo cuando está abajo en el marcador los rayos de Hermosillo han comenzado a marcar diferencia de nuevo cuenta toman mal parada al sector defensivo de halcones en un par de rompimientos rápidos que ayer al inicio del juego les costaron mucho detener y aquí la jugada anterior del foul sobre César y en esta ocasión también la canasta que obliga a Pedro Carrillo a pedir tiempo fuera y a poner orden porque han fallado y en rompimiento como el nombre del equipo como rayos salen y han ya sabido aprovechar esta ventaja para convertir cuatro puntos le ha sacado diferencia de cuatro puntos el equipo de los rayos de Hermosillo al conjunto de casa se están manteniendo las dos quintetas que iniciaron vamos a ver si ahorita que ingresen se mantienen también los mismos 10 jugadores sobre la duela del Manuel Lira García ambas escuadras tomándose tiempo de más para saltar a la cancha los halcones de Ciudad Obregón iniciando ganando 5 5 por 0 12 canastas un triple de Glenn Rice Junior y ahora ya le dieron la vuelta el equipo visitante con Craig Swart con 5 puntos 3 para Dresdrom 3 para César Guerrero y aquí viene Isaiah Wilkerson ya encontró a Glenn Rice la intenta Rice recupera Raúl Delgado vaya que comprometió ese disparo y el rebote es para Hollowell aquí viene César Guerrero ahora con Dresdrom esperando la pantalla y ahora quedó solo completamente Joel James pero Dresdrom anota los puntos así que son 5 para su cuenta personal y la diferencia son 6 unidades es lo más que ha sacado el equipo visitante Timaje Parker todavía no mete sus primeros puntos trabaja debajo del tablero Isaiah Wilkerson falla en la definición y ahora con velocidad la falla también Joel James Wilkerson viene Raúl Delgado su disparo falla y ahora golpearon a Grace Ward vamos a ver a quién le marcan la falta ya ya se iba de Raúl Delgado la primera falta para el número 16 de Halcones y todavía se lleva un pelotazo en la cara por el rebote pega en el pie de Raúl y se estrella en el rostro del jugador de Rayos de Hermosillo y ahora se pide un tiempo para seguir dialogando cada entrenador con su equipo ahí vamos a ver una vez más la repetición inestabilidad y allí pega la pelota en el pie de Raúl Delgado y se estrella en el rostro allí de de Sword pero ya la marcación estaba marcada estaba dada y aparte pues totalmente involuntario ¿no? el contacto sigue llegando afición aquí a la duela del gimnasio municipal Manuel Era García nosotros les estamos saludando a través de Halcones TV para toda la gente para toda la afición del deporte ráfaga y seguidores de los Rayos de Hermosillo un saludo a Ricardo Hernández nuestro buen amigo el rica pues quien narra los juegos para Rayos de Hermosillo un saludo para él y para toda la escuadra y seguidores de los Rayos ahí en la capital Hermosillo están buscando avanzar y llegar a las finales de este torneo el Cibacopa su edición 2019 ya algunos ajustes entra el show Juan Manuel Esteva por la escuadra visitante por los de casa José Estrada ya está también se perdió en la marca y le meten el triple Craig's World viene parece en noche encendida Craig's World José Estrada es el que está moviendo el balón Germaine Jordan no se ha hecho presente Jordan en el marcador tampoco la pantalla de Timak Parker ahora Estrada recupera Timak Parker muy atento ahí para conseguir los puntos los primeros para Timak Parker que ayer estuvo cerca del doble doble otra vez dispara de larga distancia recupera César Guerrero ahora lo intenta él y consigue el triple ahora la diferencia nueve puntos aquí viene Glenn Rice le saca la falta va a tener tiros libres Glenn Rice Jr. este número cuarenta y uno del equipo de casa treinta y dos grandes puntos en el juego de ayer hay otro movimiento acaba de ingresar Villanueva también para el equipo de los rayos le van a dar descanso a Joel James no se ha hecho presente todavía James ni en los puntos ni en los tableros y ayer fue sin lugar a dudas el mejor hombre de los rayos sí y ahora es uno de los elementos en los cuales hay que hay que prestarle atención porque en un momento despierta y con estas seguidillas de puntos que lleva y se contagia y cuidado con él hay una falta Pauli cuenta Pauli cuenta para el jugador de rayos y le marcan técnico a Pedro Carrillo Luis finalmente fue de dos puntos el tiro de César Guerrero alcanzó a hacer contacto con la línea y le hicieron la indicación de que fueron dos el tiro que aparecía de tres finalmente son dos puntos va a haber un tiro este es por la falta que le cometieron es decir el Pauli cuenta y ahora la jugada de tres ahora van a cobrar la falta técnico y no necesitó ni levantarse de donde estaba en su lugar Pedro Carrillo desde ahí lo que le dijo dicen los árbitros técnico y va a cobrar no será César Guerrero prefieren que sea Swart el que cobre ese tiro libre Glenn Rice intenta Glenn Rice otro triple intentaba está fallando trece minutos y medio para lo que resta del partido César Guerrero consigue los puntos ha comenzado calientito este César Guerrero ahora son catorce la diferencia comienza a despegarse el conjunto pero Germaine Jordan ahora sí por primera ocasión se hace presente también en la pizarra catorce puntos la máxima diferencia que ha tenido aquí la están recuperando esos catorce puntos estamos en los últimos dos minutos puntos y medio de este partido a caray la falló Germaine Jordan cuando venía a Villanueva le mandaron un riflazo a Villanueva y este es Timaker Parker consigue los puntos para Timaker Parker cuatro unidades ya y ahora a empezar a descontar porque esa diferencia de catorce llegó en un abrir y cerrar de ojos con unas ofensivas infalibles del equipo hermosillense con lo cual ahora el equipo de Obregón está forzado a ir descontando y a ir descontando y aquí va desde larga distancia las manos de Raúl Delgado para sumar tres a la cuenta están descontando poco a poco aquí viene ya el equipo de casa faule pero no entró el balón a punto de tener el faule y cuenta una buena lectura y un buen pase van a cambiar jugadores están Tacheni el coach del equipo de los rayos de Hermosillo para los últimos minutos de este primer cuarto primera infracción para Glenn Rice Jr Craig Swart está metiéndole primer tiro libre aquí lo tenemos Swart falla no había nadie de los rayos para recuperar ese rebote y ahora viene Germaine Jordan busca falla recupera no está recuperando el jugador de los rayos en este momento César Guerrero otra vez la falla y viene Raúl Delgado a velocidad Germaine Jordan ahora con José Estrada Glenn Rice intenta el triple recupera Swart pero Swart se equivocó al momento estaba solo Juan Manuel Esteve el show no le dio de manera efectiva Swart y la posición del balón cambia de manos sobre la marcha no pudo plantarse bien y cuando llegó justamente en el ángulo de la duela hasta lo último prácticamente lo agarró a contrapié porque el pase fue muy adelantado y acá busca la penetración pero se topa con pared la pelota sale el último que hizo contacto lamentablemente para el Cones es Germán Jordan y la posesión es para el equipo que viste de negro va a descansar César Guerrero fíjate qué clase de periodo para Grace World 15 puntos ya otro triple para el conjunto la diferencia 13 unidades para los rayos de Hermosillo estamos en el último minuto de juego hay faltas se están golpeando fuertemente Germán Jordan y Francisco Aviña Dries va a buscar la jugada el triple del show Esteban últimos dos segundos uno dispara Glenn Rice muy desviado y así nos vamos ha concluido el primer periodo a favor del equipo de los rayos 35-19 regresamos en un par de minutos 2 3 2 2 3 2 2 2 3 Gracias por ver el video. Gracias compañeros, me encuentro de regreso aquí con la afición. ¿Cuál es tu nombre? Ceci. Oye, cuéntanos, ¿cómo te la estás pasando en el juego de hoy? Súper bien, pues viendo que están perdiendo, pero echándole todas las ganas. Apenas empezando. ¿Con quién vienes acompañada? Con mi hermana. Oye, cuéntanos, ¿tienes algún jugador favorito? ¿Alguno que se te haga muy guapo? El 2. Tiene. Es por tu estrada. Ok, oye, ¿algunas palabras para la afición para invitarlos a los juegos? ¿Algunas palabras para la afición para invitarlos a los juegos? Hay que implementarlo, pues que venga la gente a visitarlos todos locales y así. Ok, muchísimas gracias. Al rato regreso. Están listos ya para lo que será el segundo periodo. El equipo de los rayos de Hermosillo es el que va a poner en movimiento el balón. Cuando los rayos tienen diferencia de 16 puntos. La mayor ventaja que han tenido. Y aquí pueden ampliarla, por supuesto. Vaya, Villanueva recupera. Le robaron el balón. Zayad Wilkerson en el periodo de los juveniles. Karime García jugando por los de casa. Falló en su disparo. Y aquí está, ahora sí, el juvenil. El juvenil del equipo visitante se hace presente con ese triple para Ramón Salazar. Y ahora Karime García a ver si hay reacción. Germán Jordan responde con el triple. También sacudiendo las redes, consiguiendo los puntos. Para mantener el juego con la misma diferencia de 16 unidades. Falla Hollowell. Rompimiento con velocidad. Wilkerson. Fable cuenta. Fable cuenta para Isaiah Wilkerson. Y hay que abonarle. Desde ya. No hay que dejar perder segundos porque la diferencia es amplia. Y se ha ido incrementando conforme pasa el tiempo. Porque se ve muy efectivo. Y se ve enrachado. Y en su momento el equipo de Rayos. Fíjate. Puntos en pérdida ha convertido 7 el equipo de Rayos. Cuando pierde la pelota el equipo de Obregón. Ha convertido 7 puntos. Y en segunda oportunidad han llegado 5. 12 unidades a través de esas dos vías. Baja producción ofensiva del equipo de casa. Y eso habla de la buena defensiva que tienen ambas escuadras. Wilkerson metiendo los puntos ahora. 13 la diferencia. La afición ha registrado una buena asistencia. Como casi todas las noches que juega el equipo de los halcones. Y aquí está otra vez Ramón Salazar. Lenraiz saca la falta. Ya son 12 faltas acumuladas para el equipo. Y Pedro Carrillo le llama a Karime García. Seguramente le está diciendo. Es tu responsabilidad. Ramón Salazar. El otro juvenil. Hay que estar ahí cerca. Para no dejarlo disparar. Le llamó muy específicamente el coach Pedro Carrillo. A este juvenil Karim García. Lenraiz no ha estado tan efectivo. Lenraiz. Inició muy bien los primeros cinco puntos. Las primeras dos canastas. Pero después ha estado fallando sus disparos. Y hasta los tiros libres también. Caray. Ayer salió. Noche inspirada. Vamos a ver si hoy. No es todo lo contrario para Glenn Rice Jr. James. Los primeros puntos para Joel James. Timaka de Parker. Le cometieron falta. Y fue Craig Swart. El de la infracción. Va a venir a la línea de tiros libres. Timaka de Parker. Quien ya tiene cuatro puntos en el partido. Con cuánta facilidad el equipo de rayos llega a zona de ataque. Y logra convertir con una variedad de oportunidades. Y cualquiera de las que han intentado. Sea penetración. Sean de media distancia o de larga. La verdad es que están en su momento. Y lo están aprovechando. Ya es de 17 la diferencia. Llegó a ser de 18. Pero no se ve que aflojen el paso. Ahora están presionando en toda la cancha. El equipo. El equipo de casa. Ya pasaron. La línea del centro. Los rayos. Joel James. Solo. Salazar. Foul. Y van a venir tiros libres. Para el equipo de Hermosillo. Será. Terrence Driesstrom. Él que vendrá. A realizar los tiros. Un primer periodo. Que Craig Swore. Fue la figura. Anotando 15 puntos en este. No se ha hecho presente todavía. Pero apenas estamos en dos minutos y medio de partido. Y le queda bastante a este periodo. Ahora Driesstrom. Consiguiendo los puntos desde la línea de disparos. Wilkerson. En corto estaba Karim García. Le dice. Quítate. Aquí viene Timaje Parker. Karim García. Planta los pies. Sacude las redes. Suma de a tres. Ahora sí. El juvenil de los halcones. Se meten en la pizarra con este triple. Y viene ahora Hollowell. Con su disparo de larga distancia. Recupera a Jermaine Jordan. Ya regresaron los rayos. Ahí Glenn Rice en corto. Pero ahora Karim García. Estaba solo. Y lo vio perfectamente Glenn Rice Jr. Le dio un pase. Una asistencia. Véanla. Defrótela. Ahí está el juvenil Karim García. Ayer ambos pasaron desapercibidos. Y ahorita ya llevan cinco puntos cada uno. Ya van en dos oportunidades. Yo creo que le dieron la nota. Sí. Se escuchaba. Se escuchó. Y fíjate. Ya va dos veces. Las dos canastas de Karim. Que es muy gráfico con él. Pedro Carrillo. Al decirle que eso es lo que tiene que hacer. En la jugada anterior de tres puntos. Estaba de este lado. Se recorrió. Lo encontraron. Y disparó. En esta. Le gana la espalda a su marcador. Y eso es lo que dice Pedro Carrillo. Eso es lo que tiene que hacer. Y le aplaudió a su pasada. Eso es lo que debes de hacer. Porque como juvenil. Su dinamismo. Su tamaño. Cómo se puede esconder. Cómo puede ganar terreno. Encontrar espacios. Con movilidad. Exactamente. Eso es lo que hizo. Y eso es lo que Pedro Carrillo le ha estado pidiendo. Y además de como le dijiste. Como le comentaste que le dijo. No perder a su marcador. Pero sí ofensivamente. Ganar espacios. Convertirse en un receptor. Aquí está de nueva cuenta. Trabajando con su juvenil también. Y Timaka Parker. Se mete. Timaka Parker. Y consigue los puntos. Isaias Wilkerson. Algo le dice ahí al. A César Guerrero. Se han estado hablando y diciendo cosas. César Guerrero y Isaias Wilkerson. Por lo pronto. A Swart. Hay que frenarlo. Ya metió este triple. Está Fernando Rosales en la línea. También sobre la duela. Y a Rosales le cometieron falta. Muy clara la falta. Cuando estaba Fernando Rosales intentando un triple. Apareció Hollowell. Y para él es la segunda falta personal. Le van a dar descanso en este periodo. Y se niegan los rayos a perder la ventaja. Que ronde los 15 puntos. Andan en 14, 16, 18. Pero ahí está. Tú te das cuenta. Cuando quieres reaccionar el equipo de Obregón. Aparece un tiro oportuno. Y un francotirador de los rayos. Llega el tiro de 3. Y vuelve a calmar las aguas para su favor. Bueno. Ya solicitaron tiempo fuera. Y ahí César Guerrero le está diciendo algo a Hortensia Salazar. La silbante. Quien va y le da y le pasa algunos detalles también a los otros compañeros. Para que pongan atención. Porque se están encarando. Se están diciendo cosas. Isaiah Wilkerson y César Guerrero. Sí. Desde hace unos momentos. Ya. Y también la actitud de César Guerrero. No que sea mala. Pero también como que bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Le seguía el rollo. No mal. Le estaba diciendo. Sí. Está bien. Pero no se miraba una actitud de disculpa de ambas partes. Pero sí. Como que se ha ido incrementando. Un poco el roce entre ambos elementos. Fíjate con el S.W.O.R.E. El último triple que consiguió su primer punto de este segundo cuarto. Pero ya llegó a 18. Y Glenn Rice se ha estancado con 8. El que ha mejorado es Timaka Parker por supuesto. Para Timaka Parker ya son 7 unidades. Ayer consiguió más de consiguió doble dígito. Consiguió más de 10 puntos. Algo que debe ser importante siempre para la escuadra de casa. Que Timaka Parker aporte también a la ofensiva. Mira nomás el porcentaje de tiros de 3 de los rayos. 7 de 11. Arriba del 60% en este partido. Y en los disparos de la línea de castigo también. Halcones ha metido 5 de 9. Y aquí tenemos a Fernando Rosales. Metiendo uno más. Y ahora buscando completar los dos. No, va a tirar 3. La falta fue buscando un triple. Está fallando lo dicho. No vienen con efectividad los halcones. Lo estamos viendo claramente con este. Con este cobro que está fallando. Metió 1 de 3. Fernando Rosales. Y eso habla de la baja efectividad que traen los halcones en los tiros. Wilkerson. Y el último que manoteó fue... César Guerrero. Por cierto, este César Guerrero es César con C y Z. Correctamente. Z. Glenn Rice Jr. Hacía falta que se metiera Glenn Rice. La gente ayer lo vitoreaba y cantaba el MVP para Glenn Rice Jr. A punto de perderlo el equipo. Sí, señor. Están perdiendo el balón el equipo de los rayos. Y vienen los halcones para tratar de recortar la diferencia. Ahora es de 10 puntos. Tratando de que sean menos, por supuesto. Para poder encarar los últimos cuatro minutos. De una mejor manera y con posibilidad de regresar. ¿Por qué no? Rayos llegaron a tener 18 puntos. Hay una falta. Mira, el primer periodo terminó 35-19 a favor de rayos. Este periodo va 18-12 a favor de halcones. Allí van. Poco a poco. Ya llegaron a 10. Llegó a ser de 18. Sigue en ventaja el equipo de rayos en la pizarra. Pero este periodo ha favorecido por seis al equipo de Obregón. La ventaja ahora para halcones. Que cada falta van a cobrar. Tiros libres. Ya se metieron en el problema de falta los rayos. Halcones solamente ha cometido una infracción. Glenn Rice Jr. Ya con 11 unidades Glenn Rice. Metiendo los tiros libres. Y ahora son ocho la diferencia. Ya le bajaron 10. Hay que defender y seguir con esa inercia de buena defensiva. Grace Ward. Se mete. Queda solo César Guerrero. La falla. Se peleaba entre Timbache Parker y Joel James. Finalmente la posición es para los rayos de Hermosillo. Debe de poner más atención al perímetro de Hermosillo. Preferir que entren a la media distancia. Pero bien. Tener bien cubierto la posición de tiro de tres. El juvenil Salazar recibió. Se la deja a César Guerrero. Ahora con... ¿Quién es el zurdo? ¿De dónde la metió Joel James? Sacó un zurdazo. ¿Quién sabe de dónde? Y mete los puntos. Se vio favorecido por el perfil. El perfil al tirar de por la izquierda. Le ayudó un poco en el ángulo. Falla Timbache Parker en la definición. Es Ward. Falla. Viene el rompimiento. Van los cinco. Defienden tres solamente. ¿Quién dispara? Es Karim García. El juvenil de los halcones. Segundo triple para Karim García. En este segundo periodo. Y ahora la diferencia son solamente ocho puntos. Está robando Timbache Parker. Falló pero él mismo. Ahí le quedó el balón. Consigue los puntos. Clara reacción del equipo de casa. Los halcones se han metido. En este segundo cuarto. Y a tres minutos de irnos a la pausa del medio tiempo. La diferencia ahora son seis unidades. Ya ha descontado doce de la mayor que había tenido en desventaja el equipo de halcones. Se ha ido diluyendo. Y ahora la motivación está del lado del equipo de casa. Sobre todo. Veamos a Timbache Parker cómo le peleó. Cómo le metió velocidad. No pudo encestar a la primera. Pero estuvo atento a que la pelota cayera ahí. No se desentendió de la misma. Y eso tuvo su recompensa. Porque son dos puntos más. Ahora el equipo está totalmente de lleno ya en el partido. Han descontado ya. Y se meten en la pelea el equipo de los halcones. Era importante esta reacción. Son los rayos de Hermosillo. Un equipo así. De muchas opciones. Vamos a llamarlas. Tienen los tiros de larga distancia que son bastante buenos. Tiene buenos tiradores. Pero cuando tienes un gigante como Joel James. Debajo del tablero. Puedes trabajarlo. Aunque en esta ocasión James ha estado un poco frenado por Timbache Parker. Quien lo ha superado en puntos. Y en rebotes pues ahí están muy parejos. Y Timbache que ha tenido la ayuda cuando llega el doble equipo de Glenn Rice. Para hacerle el 2 a 1. Justamente a Joel James. En el sector defensivo. Por eso es que también ha rendido y ha sumado efectividad. Cuando están abajo. Porque tanto Rice como Parker. Han sabido cubrir. Y no le han dado mucha oportunidad a James. Ya le dieron descanso a Timbache Parker. Ingresó Germaine Jordan. Que es el que va a marcar precisamente a James. Circulando el balón. Disparo. Por fuera. Está recuperando el juvenil. Y ahora Germaine Jordan. ¿Con quién? Glenn Rice. La intenta. De lejos. Muy lejos. Como le gusta a Glenn Rice Jr. César Guerrero. Moviendo el balón. El show Esteba. Se mete en el medio de tres. Le robaron. Ya viene Karim García. Y este es Glenn Rice. Foul en contra de Glenn Rice. Va a tener tiros libres. El número 41. De los halcones de Ciudad Obregón. Que ayer se despachó con 32 puntos. Fíjate que no le hace mucha gracia a Pedro Carrillo. Esos intentos de larga distancia. De Glenn Rice. Ya es el tercero en el partido. Que intenta más o menos de la misma distancia. Y el desapruebo. En su gesto físico. De Pedro Carrillo. Es notable. No le gusta para nada. Sobre todo cuando tiene tiempo. Cuando tiene tiempo para rotar. Para hacer jugada. Y no que simplemente agarra. Y tirar. No le está gustando del todo. Ese tipo de jugadas. Cuando está optando por ellas. Glenn Rice. Que aquí de nuevo. Vuelve a errar desde la línea de castigo. Es muy efectivo en sus disparos. Glenn Rice. Pero en la línea de tiros libres. No ha estado. Nada viene. Y ahí está la muestra. Alejandro Villanueva. Recuperando el tablero. César Guerrero. Ahora se mete. Le cometieron falta. Y va a tener tiros libres. César Guerrero. Que lleva siete puntos. Quedan poco más de dos minutos. Al reloj. Para irnos a la pausa. Del medio tiempo. Están rebasando los cincuenta puntos. El equipo de los rayos de Hermosillo. Y como no. Si en el primero nada más. Anotaron treinta y cinco. Falló uno. El último. Pero él mismo recuperó. El rebote. Y ahora Wilkerson lo tiene. Va con velocidad. Wilkerson. Ahí está. Glenn Rice. Falla en una. En otra. Fernando Rosales. Wilkerson. La flotadita. Por arriba. De Villanueva. Se paró. En frente. De la gigantona. Villanueva. Y solamente. Hizo una parábola. Para librar. La humanidad. La humanidad. Del jugador de rayos. Recupera. Isaias Wilkerson. Ahí está. Wilkerson. Se ha metido. Wilkerson. En el juego. Y ahora. La diferencia. Son tres puntos. Tachini dice. Tachini dice. Vamos a ver. Qué está pasando. Porque mis rayos. Se están desinflando. Y buenos arranques. Porque justo inicia. Y enfrenta la carrera. Desde el sector defensivo. Este último. Se lo acredita totalmente. Él. Porque él roba la pelota. Él la pelea. En lo dividido. Y termina por coronar. Con dos puntos. Se va a reanudar. Sería el partido. Con uno diecinueve. Por jugar. En este segundo periodo. Se está terminando. Estamos entrando. Prácticamente. Al último. Minuto de juego. Para los rayos. De Hermosillo. Fueron dieciocho puntos. Iniciando el cuarto. Fable cuenta. Va a recuperar. Aquí. Los puntos. Y si la mete. Va a ser jugada de tres. Y para poder empatar. Obliga a los halcones. A meter por lo menos. Por lo menos. Dos triples. Aquí está. Wilkerson. Cómo ha reaccionado. Isaiah Wilkerson. Ya lleva. Nueve puntos. Aquí está. Rotando el balón. Intenta. Un triple. Recupera. Germán Jordan. Vean cómo dispara. Isaiah Wilkerson. Y después. El rebote. Lo toma. Germán Jordan. Jordan. Se apoya en el tablero. Mete los puntos. Cuatro. La diferencia. Vayan. Está Germán Jordan. Recuperando. Ya está Wilkerson. Con el balón. Jordan. Con Karim García. Ahora. Germán Jordan. Par de fintas. Primero fue Karim García. Les hizo la finta. Aquí va a tirar. De dos. Después se movió. Les hizo la finta. Aquí va a tirar. De tres. Ahí le regresa. Y con la media vuelta. Germán Jordan. Anotando los puntos. Buena la reacción. De los halcones. Nada sencilla la ejecución. Porque tenía el marcador a sus espaldas. Y al dar la vuelta. No era. Cualquier marcador. Era Joaquín Villanueva. Que es de gran estatura. Y al dar la vuelta. Sin componer la figura. Ya con el aro en la mente. Ejecutó. Y de manera limpia. Cae. Y esto prácticamente es. Podemos decirlo. Un partido nuevo. A como estaba. 18 puntos. Esto es un empate técnico. Con dos de diferencia. Ahora la diferencia. Es solamente una canasta. Los halcones van a tener. Una canasta. Para poder emparejar. Ya la situación. Cuando nos restan. Cinco segundos. Solamente para irnos. Al descanso. Vaya. Segundo periodo. Para el equipo. Emplumado. Han anotado. 32 grandes puntos. Y han maniatado. En solo 18. Al equipo Los Rayos. Se aplicaron. En la defensiva. Después de que llegaron. Están abajo. Están abajo por 18 unidades. Con cinco segundos. Los Rayos de Hermosillo. Van a buscar. La última jugada. Se van a ir. Con ventaja. En el marcador. Ah. Está robando. Germaine Jordan. El disparo. Muy cerca. Muy cerca. Del aro. Pero así. El equipo Los Halcones. Tiene una buena reacción. Y aunque están abajo. 53-51. Nos vamos al descanso del mediotiempo. Y regresamos en unos minutos. Los halcones. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!